Qué gusto saludarle en esta Masterclass. Nuestro tema de ahora es sumamente determinante. La metodología Inbound Marketing. Bienvenidos, acompáñenme por favor. Nuestro objetivo será conocer la metodología Inbound Marketing. Nuestra meta será describir esta metodología. Y nuestra competencia será identificar los elementos y por supuesto la metodología Inbound Marketing. Iniciemos con nuestra Masterclass. Cuando hablamos de la metodología Inbound Marketing nos estamos refiriendo a un proceso sistemático donde habrá elementos como la atracción, la conversión, el cerrar y el deleitar. Cuatro aspectos que en este caso me permitiré el poder compartir con ustedes. Es decir, estas son las cuatro etapas del Inbound Marketing. En lugar de interrumpir a los usuarios nosotros vamos a tratar de hacer un proceso sistemático a través de estas cuatro etapas. Déjenme un poco presentárselas. La primera es atraer. En esta etapa el objetivo es atraer la audiencia adecuada hacia su sitio web, hacia sus plataformas digitales. Esto se logra creando contenido valioso y relevante que responda a las preguntas y necesidades de tu público objetivo. El segundo es convertir. Una vez que hemos atraído a los visitantes a nuestro sitio web el siguiente paso es convertirlos en leads calificados. Esto implica capturar su información de contactos como correos electrónicos, como números de teléfono. Esto se va a lograr a través de formularios y páginas de destino. Es decir, nosotros tendremos que ya hacerles un llamado a la acción utilizando elementos indudablemente especiales. Las llamadas de atención son utilizadas para dirigir a los visitantes hacia estas páginas de conversión. El tercer elemento de la metodología es cerrar. En esta etapa te concentras en convertir los leads en clientes reales. Utilizas herramientas de automatización de marketing y estrategias de nutrición de leads para brindar un contenido específico y relevante a lo largo del proceso de compra. También se incluyen tácticas como el envío de correos personalizados, la identificación de los leads que estará listo para la venta y, por supuesto, el objetivo es cerrar la venta y fomentar una toma de decisiones en este proceso que será indudablemente la compra. El cuarto elemento, no menos importante, es deleitar. Después de cerrar la venta, indudablemente el enfoque se trasladará a mantener a los clientes satisfechos y convertirlos en promotores de la marca. Es que cualquiera puede vender una vez, pero no cualquiera puede vender dos, tres, cuatro o cinco veces. Cuando estamos hablando de deleitar, vamos a proporcionar un excelente servicio al cliente. Vamos a brindar contenido de valor y le vamos a asegurar que estos clientes estén satisfechos con sus experiencias. Los clientes satisfechos son más propensos a recomendar tu producto, tu servicio y a convertirse en defensores de la marca. En conjunto, estas cuatro etapas del Inboard Marketing forman un ciclo continuo que atrae, convierte, cierra y deleita a los clientes potenciales, creando las relaciones a largo plazo y generando un impacto positivo en la lealtad del cliente y en el crecimiento del negocio. Qué bueno que hayas estado en esta Masterclass. Gracias.